Uno de los productos estrella de Bella Aurora y Laboratorios Steelman de México por supuesto son nuestras cremas porque nos dedicamos al cuidado de la piel. Así que el día de hoy les voy a platicar acerca de la crema de nuestra crema Bella Aurora, la única y original con más de 129 años en el mercado que nos ayuda a quitar las manchas del sol, paño y por supuesto también las pecas. Así que el día de hoy tenemos una promoción para todos ustedes hasta agotar existencia en las compras de dos cremas se obsequiará un kit que contiene, déjenme les digo el día de hoy qué es lo que contiene este kit, un jabón de glicerina de 100 gramos además de una barra de 8 mililitros, un sobre de sales de 30 gramos, una vele de 50 mililitros y un tónico capilar de 20 mililitros. Nuestra crema facial corporal vele en sus dos presentaciones de 50 y de 500 mililitros. Tenemos una nueva crema que lanzamos al mercado con capacidad de 125 mililitros, puedes encontrarla nada más y por supuesto en Farmacia París, en el anexo 84 de Farmacia París. Así que ya saben, todos los productos de Bella Aurora y nuestras cremas las van a encontrar en Farmacia París. Al igual que los demás productos, la variedad de productos de Bella Aurora Steelman en los anexos 97 y 81 de Farmacia París. Pueden encontrar ahí una infinidad de productos de Bella Aurora y de Laboratorios Steelman de México. Así que los esperamos en Farmacia París Centro, lleno de promociones y grandes descuentos para todos ustedes que solo los van a encontrar en Farmacia París porque ellos son los líderes en el mercado de farmacias aquí en Ciudad de México. Así que ya saben, Farmacia París, Laboratorios Steelman de México y Bella Aurora siempre cuidando la salud y el bienestar de todos los integrantes de la familia allá en casita. Totalmente recomendado, Bella Aurora.